Buenas tardes, amigos y amigas de toda la región del Cibab. Les habla Rafael Mena Castro y con ustedes quiero analizar el comportamiento de uno de los instrumentos de crecimiento y desarrollo económico del país, que es el presupuesto general del Estado y el presupuesto general del Estado lo elabora y lo formula el presidente de la República y cuando el Congreso aprueba ese proyecto de presupuesto general del Estado, es el presidente de la República quien lo promulga, si no lo seba, lo promulga, es decir, que el presidente de la República tiene la facultad de someter un adendo a los fines de ir modificando la partida presupuestaria. Eso de usted solicitarle, señor presidente de la República, a los partidos políticos, una reducción del 50% de los ingresos que reciben por concepto de las leyes especiales que se graban para tales fines, eso es populismo puro, señor presidente. Si usted quiere realmente reducir ese 50%, usted es el que elabora y formula ese presupuesto y usted tiene iniciativa legislativa para enviar al Congreso una modificación. Es más, vamos a explicarle a los amigos y amigas televidentes cómo funciona esto. Ustedes, ustedes sabían que el presupuesto correspondiente al año 2020 ha recibido dos modificaciones y que eso es lo que ustedes han conocido como presupuesto complementario y ustedes saben por qué ha registrado esas dos modificaciones, el presupuesto correspondiente al año 2020 porque los ingresos tributarios han registrado una caída y eso en realidad le ha permitido tanto al gobierno de Danilo Medina como al gobierno de Luis Sabinader modificar este presupuesto. Uno lo hizo por 150 mil millones que fue Danilo Medina y otro lo ha hecho por 210 mil millones que fue Luis Sabinader. Es decir, que si usted quiere realmente reducir la partida presupuestaria que reciben los partidos políticos, eso lo hace usted enviando un adendum al Congreso Nacional porque usted tiene los instrumentos necesarios y las instituciones que tienen que ver con la política tributaria y monetaria del país. Usted tiene el Banco Central que tiene que ver con la política monetaria y usted tiene el Ministerio de Hacienda que rige totalmente la política fiscal. Y eso en realidad, usted, señor presidente, si usted quiere reducirle ese 50%, única y exclusivamente usted tiene que enviar al Congreso de la República una adenda a los fines de reducir ese 50% que están recibiendo los partidos políticos. Pero no meterle una camisa de fuerza a los partidos políticos. No meterle esa fuerza a los partidos políticos y sobre todo a partidos que usted le atribuyó ser una especie de asociación de malhechores. Cuando usted señaló, señor presidente, de que el PLD había realmente endeudado, había prácticamente quebrado la República Dominicana. Y hoy precisamente es un ministro de Economía, Planificación y Desarrollo quien le corrige eso, señor presidente. Y le dice que ningún país quiebra. Y esa es la realidad, señor presidente. Pero también yo sé que cuando usted pronunció ese discurso, usted se sentía molesto con el equipo económico de su gobierno que lo metió en un callejón sin salida cuando le elabora un proyecto de presupuesto general del Estado con una especie de reforma tributaria mínima donde usted grababa realmente con un 3% los servicios digitales, donde usted grababa, señor presidente, usted sabe qué, el galicuado de petróleo, donde grababa el sueldo de, el sueldo 13, el sueldo de la Navidad. Pero además, usted grababa, señor presidente, con un 8% las ganancias especiales para que los comerciantes se lo transfieran realmente a los consumidores. Usted envió esa reforma tributaria a través del presupuesto general del Estado nunca ha visto en la República Dominicana grabando el 3% de la venta electrónica. Entonces, señor presidente, así no podemos realmente. Así no podemos. Y es usted, señor presidente, que a través de su primer discurso tiene que caer para atrás por la presión popular. Porque no era verdad, señor presidente, que le iban a resistir un aumento al galicuado. No era verdad, señor presidente, que los dominicanos le iban a aceptar que usted le estableciera un impuesto del 30% al salario de Navidad. No era verdad, señor presidente, que la clase media le iba a permitir que usted cobraba el 3% de los servicios digitales. Y no era verdad, señor presidente, de que la clase media de la República Dominicana que compra en los supermercados le iba a permitir que usted lograbara la ganancia especial en un 8% para que los comerciantes se nos transfiriera realmente a los consumidores. Eso es por un lado, señor presidente. Por el otro lado, atento a huevo, señor presidente, y jueguitos, y jueguitos, y atribuirle responsabilidad al gobierno pasado. Aquí está uno comprando plátano a 30 centavos en plátano. Aquí está comprando uno huevo a 7 pesos que estaban en 3 antes de usted llegar al poder. Aquí está uno comprando arroba a casi 30 pesos la libra, pero no se compraba a 21 pesos la libra. Aquí uno está comprando yuca cara. Está comprando una libra de habichuela a 70 pesos. Una libra de ajo casi a 300 pesos, señor presidente. Y mientras ustedes incluso se dedican a atribuirle todos los males a la administración pasada que gobernó Danilo Medina, entonces ustedes están restableciendo y continuando las obras que dejó en carpeta Danilo Medina. Por ejemplo, el muelle de Barahona. Ustedes trataron de evitar de que el pueblo supiera de que ese muelle, esa concesión la entregó Danilo Medina y ustedes le dieron continuidad. Y ustedes no se conformaron con eso, señor presidente, porque fue a la presa de Monte Grande que está ejecutada en un 85% a decirle a los trabajadores que le dieran rápido a eso para usted tener inaugurada esa obra. Pero sí, porque hay que ser sincero en esto, señor presidente. De la misma manera que usted asumió una actitud autocrítica con la reforma tributaria que grababa a los pobres, de esa misma manera usted puede decir esto lo encontramos del gobierno anterior. y estamos incluso dando el primer pecado para iniciar esta obra. Y decirle allá cuando usted fue a la presa de Monte Grande, nosotros encontramos esto ejecutado en un 85%. Y sin embargo, no hay ningún tipo de sinceridad. Y hoy precisamente aparece un funcionario de su gobierno diciendo que el PLD no quiere saber de los pobres porque no quiere sacrificarse reduciendo realmente el 50% de los ingresos que recibe a través de leyes especiales que le dan la oportunidad a los partidos políticos recibir esos recursos y que fue planteado por José Francisco Peña Gómez. Si ustedes no quieren saber del sentimiento Peña Gómez señores, vamos a plantear la cosa con seriedad. ¿Cómo es posible que ustedes digan que los gobiernos del PLD no quieren saber de los pobres? No elevó los beneficios de ese programa de plan social de 850 familias, 850 mil familias a un millón y medio de familias y que además de darle 850 como le daba a Lionel el gobierno de Danilo Medina lo llevó a 5 mil pesos. Pero, ¿qué han señalado ustedes en medio de esta crisis sanitaria y esta crisis económica? Que van a reducir la cantidad de familias que se beneficiaba con el programa Quédate en Casa de un millón y medio de familias a un millón de familias. Le van a quitar 500 mil familias a ese programa. ¿Y qué han señalado ustedes con relación al programa fase 1 y fase 2? Que lo van a retirar el 31 de diciembre. Y yo le pregunto ¿qué han, qué respuesta le han dado ustedes a los empresarios de la República Dominicana que han señalado responsablemente ellos que no van a entregar la regalía pascual completa a esos trabajadores 800 mil trabajadores que en realidad fueron suspendidos su contrato de trabajo? ¿Qué respuesta le van ustedes a dar a esos trabajadores de fase 1 que el gobierno de Danilo Medina asumió la responsabilidad de darle 8 mil 500 pesos qué respuesta le van a dar ustedes a los de fase 1? ¿Qué respuesta le van a dar ustedes al programa PATI donde realmente se incorporan trabajadores informales? Cuando hablamos debemos hablar con la propiedad necesaria si ese es realmente el estilo de gobierno que ustedes quieren poner en práctica tienen que ser lo suficientemente sinceros frente a la sociedad dominicana aquí hay una situación difícil señor presidente y se lo dice en el día de hoy también el director de impuestos internos donde ha señalado que se han caído los ingresos tributarios como consecuencia de la baja recaudación vamos a ser sinceros señores aquí hay una situación sumamente difícil y ustedes se están beneficiando realmente de acciones responsables serias y decididas del gobierno de Danilo Medina cuando Danilo Medina enfrentó la barrigol ustedes recordarán que el estado recibía tres pesos y la barrigol recibía novecientos y para llevar a una situación de convencimiento a esa empresa multinacional el gobierno de Danilo Medina le impidió cuatro veces las exportaciones de oro y en una en una exportaciones de esas exportaciones confusas que hacía la barrigol le encontraron que una exportación la pusieron con un manifiesto aduanal de Estados Unidos le pagaron los los aranceles de Estados Unidos y la república dominicana quedó sin nada y eso obligó al gobierno de Danilo Medina prohibir de cuatro exportaciones a los mercados internacionales del oro pero no solamente lo obligó a renegociar un contrato y en ese contrato la república dominicana logró que la barrigol le pagara por concepto de ganancia de capital 90 millones de dólares pero además el gobierno le entregó realmente un manifiesto a barrigol señalándole que si ellos no estaban en disposición de cumplir con las leyes tributarias de la república dominicana tenían dos caminos o quedarse o irse señores y ustedes saben en realidad porque este gobierno está incluso recibiendo ciento y pico millones de dólares de barrigol por la acción decidida y patriótica de Danilo Medina y hay que estar claro por la acción decidida y patriótica de Danilo Medina es por eso no vayan más lejos es por eso que hoy reciben realmente de barrigol esa cantidad de dinero para cubrir en parte el déficit fiscal del presupuesto del año 2021 pero hay otra cosa importante que debemos realmente señalárselo a los amigos televidentes yo pienso que este acuerdo que yo pensé que el presidente de la república iba a hablar el jueves de eso ese acuerdo con la barrigol debe investigarse debe investigarse porque existe gato entre recursos donde realmente se anuncia la construcción de un acueducto con recursos de la barrigol que no es con recursos de la barrigol con recursos de este acuerdo pero se dice que es con recursos de la barrigol se va a construir en Monteplata y que aspira que aspira la barrigol en Monteplata construir una presa de cola para depositar que para depositar toda esa sustancia venenosa que arroja la barrigol en toda la operación del Dorex o sea la combinación del oro y la plata pero también debemos señalarle señor presidente que no se deje confundir de ese equipo económico que usted tiene que no han pegado una sola una sola han pegado ese equipo económico constantemente viven dando realmente trafié en el día de ayer yo serve una actividad que tuvo el gobierno y lo ponen al presidente y dice no es una actividad una iniciativa del gobierno de los 60 días de Luis Rabinader no señor presidente esa es una iniciativa del gobierno pasado esa es una iniciativa del gobierno pasado y resulta que el logo que presenta la marca país es un logo que ahora se está cuestionando y que va a ir a una discusión en la organización mundial del comercio porque conforme a lo que dice en el día de hoy el periódico hoy por cierto ahí se gastaba una millonada de dinero que no nadie lo puede justificar nadie lo puede justificar 37 millones de pesos para una campaña ciertamente una campaña como lo señaló y lo estableció el gobierno pasado una campaña para difundir la cultura para difundir la economía de la república dominicana las exportaciones para difundir el turismo pero eso fue un programa elaborado precisamente por el gobierno pasado que al azar quien era la directora de ese departamento ella era Yolandita Martínez por la otra parte señor presidente yo quiero que usted llame la atención al ministro de relaciones exteriores Roberto Álvarez lo va a meter en un lío internacional Roberto Álvarez porque Roberto Álvarez es un hombre que ha dedicado toda una vida primero a ser un lobista de sectores de la economía de los Estados Unidos y segundo señor presidente un hombre que ha tratado por todos los medios difundir una concepción y una idea sobre la fusión de la República Dominicana con Haití y yo quiero que usted investigue que investigue un cuñado o un concuñado de Roberto Álvarez que ha participado en 60 días en dos licitaciones en el ministerio de relaciones anteriores y las dos veces que ha participado en esas licitaciones ha sacado 100 puntos y ya eso tiende preocupado a los diferentes suplidores del Estado porque no se explica que a este hombre se le hayan concedido en 60 días dos contratos de compra en el interior millonarios entonces no era como se decía antes que el ministerio de relaciones exteriores era un desastre era una anarquía sin usted conocer realmente cómo se comportaba y cómo operaba administrativamente las relaciones exteriores ahora ahora si tenemos ahora si tenemos realmente escándalo primero porque al ministerio de relaciones exteriores se le aumentó el presupuesto a 400 millones de pesos diferentes al que tenía y se le bajó al ministerio público 4 mil millones pero en relaciones exteriores señor presidente se están haciendo cosas de nombramiento de gente que no tiene la capacidad en términos de formación diplomática que si usted revisa honestamente el nivel de escolaridad no llegan a un segundo grado simple y llanamente porque soy amigo del presidente pero está sucediendo otra cosa señor presidente por ejemplo esa reunión concertada entre la cancillería la unión europea es una reunión que no satisface en nada las aspiraciones de los verdaderos dominicanos que luchamos por nuestra soberanía existe señor presidente toda una serie de cosas que usted tiene que corregir dedicarse a corregir señor presidente no es posible que usted le pida la renuncia a los miembros de la cámara de cuentas y salga una funcionaria de tercera categoría no importa quien sea pero de tercera categoría y le diga a ese funcionario que no renuncia no es posible señor presidente que entre el ministerio de hacienda y el ministerio de economía planificación y desarrollo se produzcan contradicciones tan manifiestas como es la de el ministro de economía planificación y desarrollo tengo un concepto diferente al ministro de hacienda sobre el déficit fiscal y por qué entre esos dos importantes funcionarios un funcionario que maneja realmente lo que son los ingresos fiscales y tributarios y el otro que tiene que ver con la actualización presupuestaria que es el ministro de economía planificación y desarrollo porque eso señor presidente cuál es la razón de toda esta contradicción y por ejemplo decir el ministro de la presidencia Lisandro Macarruña que dentro de las acciones en venta del gobierno está la barrigol y al otro día sale diciendo el ministro de energía y mina Antonio Almonte que no es cierto que Punta Catalina no está realmente en la agenda del gobierno y ustedes saben por qué la ha sacado de la agenda del gobierno porque en los estudios que ellos han hecho se han dado cuenta que Punta Catalina se cubre su inversión en cinco años que a partir del año 2021 cuando comien y hice las operaciones a toda capacidad Punta Catalina los ingresos por concepto de generación van a ser 500 millones de dólares y con todos 2.300 millones y van a ser a los 5 años van a ser 2.500 millones de dólares y cuál es la operación de vida de Punta Catalina 30 años y por qué usted va a vender realmente una planta que independientemente a que ustedes realmente convirtieron esa obra y la satanizaron ahora se están dando cuenta que ustedes van a recibir 2.500 millones de dólares y por eso la sacaron de la agenda pero también vamos a analizar vamos a investigar la venta de acciones de Eje Jaina que tiene 13 termoeléctricas que eran propiedad del gobierno donde el gobierno es accionista en un 50% y vamos también a investigar lo que Eje Itabo que tiene 3 termoeléctricas que aportan al sistema energético nacional casi un 60% Punta Catalina aporta el 30% y la demás termoeléctrica la hidroeléctrica los tipos de energía no renovables como son las fotovoltaicas la energía producto del sol en fin esas producen y cubren el otro por ciento de la cantidad de generación de energía que se dan en la República Dominicana por eso señor presidente no se deje confundir por ese equipo económico que usted tiene ahí ese es un equipo económico neoliberal que responde a los intereses del gran capital de la República Dominicana eso no creen los pobres señor presidente eso no tiene ningún interés en que la solución de los pobres se produzca eso es lo que tienen realmente un interés en sancar los grandes capitales acumulados por esas grandes empresas propiedad de dos o tres familias en la República Dominicana y usted lo tiene ahí usted tiene a Jochi Vicente como ministro de Hacienda quien es Jochi Vicente un testaferro de los intereses del gran capital dominicano usted tiene a Lisandro Macarrulla un testaferro de los Bichini usted tiene a David Collado como ministro de turismo un testaferro de los Bichini y le menciono estos tres funcionarios porque estos tres funcionarios manejan realmente los ingresos tributarios de la República Dominicana que es el Ministerio de Hacienda turismo que es lo que más beneficia y lo que le abre campo y espacio a los Bichini porque los Bichini han estado interesados en apoderarse de la zona colonial y tienen un proyecto en Calpeta de hacer una playa frente a a los Amas y tienen realmente que expandir sus inversiones en el área de la energía y en el área del turismo y es por eso señor presidente que tiene a David Collado y por último tiene nada más y tiene nada menos como vocero en la presidencia a Lisandro Macajulla que es un empleado de la casa Bichini estamos hablando que usted está rodeado ese entorno de funcionarios que usted tiene señor presidente ese no tiene interés en la solución de los pobres porque los intereses que ellos han manejado vienen años y años centenares de años en la República Dominicana operando a través de su familia originaria y usted ha observado que esa gente se han preocupado en solucionar los problemas fundamentales de la sociedad Dominicana no lo que han hecho ellos es interesarse por lo económico de todos los bienes y servicios de la República Dominicana y le digo a usted señor presidente y termino diciéndole ponga el oído en el alma de su padre que en el 1978 su padre fue capaz de recuperar 37 millones de dólares que tanto el central romano como Correxio como la casa Bichini se quisieron apoderar de esos recursos y su padre fue capaz de asumir esa actitud patriótica y recuperar ese dinero señor presidente tenga la firmeza y la certeza necesaria de que esos sectores no están interesados realmente en lograr la solución de los problemas socioeconómicos de la República Dominicana muchas gracias y que paguen buenas tardes bueno bueno